¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Soy BunkerPrice comentando el nuevo reto del sicario. En esta ocasión es nuestro amigo y suscriptor manso quien nos reta a jugar un 2 contra 2 con un rifle francotirador. Pero simplemente nos dice eso, jugar un Tinted Mag con la clase de Recon y con un francotirador, obviamente. Yo elijo entonces Canale y también elijo el SV98, este rifle que desbloqueamos casi al principio del juego con apenas 13.000 puntos. Agrego al reto, pues solo matar con el rifle francotirador sin utilizar el cuchillo, que es lo que debería utilizar en este momento para eliminar a este que es nada, pero bueno, he sido rápido, no he tenido nadie por detrás que me eliminé y lo he eliminado. No puedo utilizar ningún secundario, que es lo que debería utilizar en este momento, es decir, no puedo sacar la pistola para eliminar a aquellos que ya tengo tocado después de algún kill mark con mi rifle y no puedo utilizar ninguna granada para aquellos individuos que se encuentren en una zona de cobertura. Además añado que durante el gameplay, solo una sola vez y fue por un acto reflejo, eliminé a un enemigo con el ACB, es decir, con el cuchillo y fue acto reflejo. Vamos que me ceño muy muy a lo que me preestablece en los retos. Pero ya como dije, Manson no me dijo con qué rifle tenía que jugar ni en qué modo de juego. Bueno, sí, me dijo que tenía jugado un Tinted Mag, pero no me dijo en qué mapa tenía que jugar. Por lo tanto elegí canales como ya dije y la configuración que dije. Además ya podéis ver que en esta misma partida hay fusiles, subfusiles, escopetas, ametralladoras ligeras, vamos, de todo, por lo que le da un aliciente más a este gameplay que fue ayer mismo, puesto que me pasó una cosa súper curiosa, cuando quería descargar el DLS Aftermath, este que salió ayer para los Premium de PS3. Mira lo que me pasó aquí, le disparo, no muere, le recargo y ahora sí cae, no sé el hombre si está acostumbrado a mirar en Minimamba o no. Y aquí está la situación que dije, no, le acabo de hacer, le acabo de dar, le hago un hitmarque, se me acaba de escapar, no sé, me pongo nervioso y venga ACB y solucionado. Ya dije, esta es la única vez que me salgo del guión preestablecido que dije antes, no. Bueno, ya sabéis que ayer salió el Lasterman, el DLS que todo el mundo estamos esperando, para PlayStation salió ayer, la próxima semana saldrá para los jugadores Premium de PC y Xbox, para la siguiente saldrá para los jugadores no Premium de PlayStation y para la siguiente finalizará con los jugadores no Premium de PC y Xbox. Y ayer lo descargué por la tarde, ¿no? Después del parche, de ese último parche que balancea un par de cosas, ¿no? Y que, no sé, no me ha dado todavía tiempo analizarlo. Me lo descargué y posteriormente lo que hice fue descargar el DLS y seguidamente, obviamente, pues echarme estas primeras partidas, pero no sé qué pasó, que no escucho a mis compañeros de equipo en los mapas del Afterman, no me funciona el Voy en Equipo, ni el Voy en Equipo, ni el Voy en Patrulla, por lo que he decidido desinstalarlo y volverlo a instalar. Este se cayó al agua y yo acabo de eliminarlo, una baja fácil. ¿Qué haces, hombre? ¿Qué estás haciendo? No sé qué le pasa a la gente. Este estaba despistado como una cuca y yo creo que este es mi Nemesis en la partida, porque me hago un Nemesis y ya lo verás. Fallo lo que no está fallado, tengo fail impresionante, verás una situación épica en donde elimino a tres soldados, pero bueno, eso no es importante. Como digo, pues esta tarde volveré a descargarme el Lasterman a ver si me va bien, porque yo había leído algo de que a la gente estaba teniendo problemas, pero no le di mucha veracidad a esa información, pues ayer hasta casi las nueve de la noche no pudimos empezar a descargar el DLS y decía, bueno, esta información no puede ser española y es que resulta que los españoles fuimos uno de los últimos empezara a poder descargar el DLS, ¿no? Todo el mundo ahí esperando a que saliera y no salía. Por lo tanto, al final me he decidido a grabar este gameplay del Sicario para, mira, aquí tenemos uno, lo que decía antes, la situación de Colina a tres, que bien, ahora sí me gusta, ahora sí me parece real un poco esto de que el rifle francotirador mate de un solo tiro. La verdad es que hay que estar muy cerca y hay que darle como mínimo en el toga, pero ya por lo menos mata de un tiro. Sabes que no es, hace ya mucho tiempo que no juego con los rifles francotirador, total, juego siempre casi, siempre con la clase de asalto, exceptuando en estos retos que me proponéis y que son súper, súper divertidos. ¿Qué cómo, cómo puedes retarme a jugar con un arma? Pues sencillo, me dejas un comentario, me dices qué arma quieres que utilice, qué configuración quieres que utilice en ese arma. También me puedes decir con qué clase quieres que juegue y además también me puedes decir en qué mapa quieres que juegue. Pues yo, seguidamente, lo que voy a hacer es, en cuanto tenga un poquito de tiempo, ya sabéis que no grabo todos los días. Aquí tengo este. He perdido un poco de agilidad a la hora de apuntar. Se nota en las dos semanas que estamos fuera de los mapas del Battlefield, jugando a otros juegos. En este caso el Call of Duty 2, que me está encantando y acostumbrado que ese juego no tiene caída, pues pensé que estaba disparando ahí, ¿cómo voy a decirlo? Y ya me voy a decirlo. Ya me he perdido un poco el hilo por donde diga, pero bueno, retomando. Sí, eso, que si quieres crear un, retarme, pues simplemente ya lo que te digo, ¿no? Mándame un comentario y dime con qué quieres que juegue. Yo lo grabaré y seguidamente lo subiré. En este caso, tengo un par de retos pendientes. Uno que es el de la R-93, la R-93R, esa de pasita. Tengo que jugar en Clos Cuartes, en Dominación Conquista, con la R-93R. Estoy seguro que voy a ser un valiente y voy a meterme ahí, como en este gameplay, con otros jugadores que utilizan otra arma que no sea este arma, para sacarme ese gameplay. La verdad que este señor, no entiendo por qué no me quitó la chapa, encima vació todo el cargador del coraje que le dio que le hiciera una MSI antes, me imagino. Pero bueno, no le tengo rencor. Ya tengo su MSI, su nombre, los anares de la historia de este juego. Pues lo he dicho, ya sabes cómo retarme. Si quieres retarme, pues ahí está. Y te digo que tengo lo pendiente, el de la R-93R. Y uno con la M870, la escopeta. Que vamos, que creo que a lo largo de esta semana lo grabaré y lo subiré al canal. Hay retos que son fáciles de sacar. Yo no soy muy bueno, pero sí, es verdad que me defiendo algo con este rifle. Por lo tanto, este gameplay, pues me ha costado esta partita nada más. Pero el de la 93R, pues ya te dije, yo estuve el otro día jugando un par de partidas y no me salieron unas partidas decentes. Y es verdad que sabéis que mis retos simplemente tengo que dar en positivo, pero me parecía poco aceptable el aprobado raspando que tuve. Este al final termina mandando a mi compañero con el ACB y veremos si yo consigo causarle la baja de mover. No, pues al final solo consigo una asistencia, 50 puntitos por asistencia y 60 puntitos por el daño. Aquí corre ese, pues nada. Esta es una serie que me gusta y la verdad que dije que iba a jugar con armas que no tenía las 500 bajas, pero gracias a este tipo de serie, pues ya tengo el arsenal del Battlefield, pues a ese número, ¿no? A ese número de redondo de 500 bajas y ya tengo prácticamente todas las chapas de cada una de las armas. Me queda alguna que otra. Y hay un reto que se me olvidaba comentarlo, que hay un reto con la MK, no me sé exactamente el nombre, pero es la escopeta de asfalto, la fea esa que te dan cuando cumples una serie de objetivos en Batu Karkant. Creo que son dos zonas. Mira, eso es lo que decía antes. Hay momentos épicos como los que vimos antes de matar a tres seguidos y momentos fail que es que no consigo matar con un Diffy Francotiradora a un tío ahí arrastrado con una rata en el piso. Pues tengo un reto ahí pendiente, que es el de la escopeta esa que hay que desbloquear cumpliendo una serie de objetivos, una serie de ítems en Batu Karkant y que la conseguí hace poco porque también me retaron a jugar con ese arma. Creo que también hay dos cuartes, pero bueno, la verdad que no es uno de los retos que me hace mucha gracia. Yo ya tengo la experiencia de que hay retos que decía, por Dios, esto más que un reto es una broma de mal gusto. Sobre todo con el tacuera, aquel de la AN-94. Al final me encantó el arma. De hecho, estoy ahí para ver si juego otro gameplay con ese arma porque la verdad que me moló, me moló y fue muy, muy divertido al final del todo. Y le terminé cogiendo un cariño. Bueno, ya el cariño ya se lo tengo al SV-98. Me encanta ya como rifle. No tiene nada que envidiarle al L-96 o al M-98. Si es verdad que el L-M-98 puede ser uno de los mejores rifles fracotiladores de este juego. Para mí, en mi opinión, es el mejor rifle fracotilador de este juego. A continuación, yo pondría al SV-98 y finalizaría por el L-M-96. Pero es cuestión de gusto. Yo no soy un experto en el momento, pero para mí. Ese es lo que es mi opinión, mi humilde opinión. Y puedes estar de acuerdo o no, pero esa es mi categoría como yo dejaría al Rift fracotilador. Bueno, la partida está llegando a su fin. Por lo que solo me queda pedirles que dejen en el comentario si te ha gustado o no te ha gustado el gameplay. Si quieres un reto o quieres retarme, pues déjame un comentario. Ya te dije cómo tienes que hacerlo, dime qué arma, qué accesorio, dime también en qué mapa. Dímelo y yo intentaré jugar a lo largo de esta semana esas partidas con ese arma, esos accesorios etc. Y subirlo al gameplay. Por mi parte, nada más. Gracias por ver el vídeo y hasta el próximo gameplay.